...tenerlo aquí en la mañana de Radio Líder FM 89.1. Oscar, Sergio y Ángeles los saludan. ¿Cómo andan? Me alegro saludarlos de nuevo. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta por la ciudad de Corrientes? Y bueno, estamos realmente, no paramos. La rutina nuestra es mucha demanda. Después de todos los conflictos que hubo climáticos, estamos trabajando muy fuerte y después con el tema legislativo también. Y ahora tenemos un almuerzo preparado en Laguna Brava, que es un pueblo que queda a 13 kilómetros de Corrientes, forman la parte del Gran Corrientes. Y vamos por la autovía provincial, que realmente es una maravilla ahora, ¿no? Para llegar hasta Laguna Brava. Estamos haciendo un trabajo muy intenso, estudiando varios proyectos de leyes, trabajando siempre, trabajando. Bueno, eso es importante. Ayer vivimos de Concepción del Yaguareté, que estuvimos dando una charla a 400 alumnos sobre democracia, derechos humanos, balance, escenario, rol del Estado-Nación. Después visitamos la escuela y después tuvimos un almuerzo también con militantes al mediodía. Esas son actividades que empiezan a las 6 de la mañana, uno tiene que salir y vuelve a su casa a las 5 de la tarde, ¿no? Pero realmente muy satisfecho ayer, ¿no? Bueno, senador, usted es un abanderado de los derechos humanos, por eso lo queríamos contactar, por eso queríamos charlar con usted. La idea era hacerlo ayer, pero bueno, usted tenía actividades ya programadas, justamente, que las está contando. Y más que nada para tocar el tema del video, ¿no?, que subió el Ejecutivo Nacional o desde Casa Rosada, un video en donde, como lo decíamos antes de contactarnos con usted, estuvo o se lo pudo ver a Tata Joffre y también a un guerrillero que contaba un poco ese lado de la historia y sabemos del cruce que usted ha tenido con él y de lo que, bueno, más o menos comentó. No, y queríamos tener la posibilidad de que nos cuente un poquito su visión de esto. Bueno, vamos a poner en contexto, usted lo hizo bien. Diríamos Tata Joffre aparece en un video, pero fundamentalmente haciendo una cita a un gran escritor y filósofo, Kundera, que es chico-loaco, checo, en realidad, así como es Kafka, también Kundera. Y Kundera, él habla, citando a Kundera, de que hay muchos peligrosos que quieren hacer resignificación en la historia, que no es. Y hace todo un panegérico de lo que, y el peligro que es resignificar la historia. Entonces, cuando yo veo lo que él plantea, que la verdad completa, que esto, todo un discurso de resignificación, de equiparación, digo, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Será que el poder otra vez busca, porque eso está estudiado en ciencia política, los hechos tratan de resignificarse? Por eso es que es importante la memoria, verdad y justicia, para que no se malverden los hechos, ¿no? Y entonces, yo lo que contesté muy cortito en Twitter es, primero que les recordaba que la verdad fue completa. Esto podemos discutir, pero ¿por qué fue completa? Porque el doctor Alfonsín, cuando llega al gobierno, en 1983, declara, a través del Parlamento Argentino, la nulidad absoluta de la autoamnistía, el perdón que se habían dado los militares por toda la violación de los derechos humanos. Segundo, crea la Comisión Nacional de Investigación de los Desaparecidos, a través de lo que se llamó el Informe Sábato, donde aparecieron 8.961 desaparecidos, donde se acreditó, ayudó a la Embajada Americana, ayudó al Vaticano, distintos países y también organizaciones. Y en tercer lugar, fundamentalmente, lo que me parece que es clave, el fallo número 13 que se construyó el mundo y que pone en la vanguardia de la Argentina, ese fallo 13 en la Cámara Federal, donde estuvo Gisla Vedra y otros camaristas intachables, condenó a las tres juntas de comandantes, por delitos de lesa humanidad, plan sistemático de violación de los derechos humanos, y también algo que se ocultó, pero eso se ocultó, pero ahí está la verdad completa, se condenó a la cúpula de montoneros de la Argentina, por delitos del Código Penal, asesinato, asociación ilícita. Esto quizás sea lo que se guardó un poco, pero está la verdad completa, fueron condenados por distintos, uno por lesa humanidad, y otros por asociación ilícita y asesinato, porque eran, diríamos, habían cometido asesinatos privados. Pero eso está en el fallo 13. Eso es lo que nos quieren reconocer, de que la Argentina en la democracia, con Raúl Alfonso no fue pirata, no miró con un solo ojo, miramos con los dos ojos, sin implicar comprar la teoría de los dos demonios. Era la teoría... Doctor Olear, y muchas de los argentinos vimos la película de Ricardo... 1985. 1985, que seguramente usted la habrá visto. Sí, tres veces. Me imaginé. Y, bueno, la habían hecho ciertas críticas, ¿no?, de esa película, porque entendían, o los radicales, y sobre todo Luis Brandoni estaba un poco molesto, porque no se habló de Alfonsín, ¿no?, y del papel y la preponderancia que tuvo el doctor Raúl Alfonsín en esta película, y tampoco justamente se habló de la condena hacia, bueno, los guerrilleros, ¿no? Mire, yo le diría, para mí fue muy docente, primero porque tuvo una respuesta muy masiva de la juventud argentina de ir a ver la película. Estuvo casi lista para recibir premio. Sirvió porque hizo una docencia. Es cierto que, como radical, uno diría, Alfonsín tendría que haberle puesto más un. Es cierto que había que mostrar algunas. Pero esas son omisiones que hacen, a ver cómo le puedo explicar, la finalidad de esa película fue fantástica. ¿Saben por qué fue fantástica? Yo no he hecho discrepo con Brandoni y con muchos amigos radicales, ¿eh? Discrepo porque, ¿saben lo que quedó muy claro? Quedó muy claro que una sociedad tiene derecho a defenderse. Quedó muy claro que la sociedad tiene derecho a defenderse. Y entonces, lo que no puede hacerse es en forma ilegal, clandestina y cobarde, como dice en la película y como dijo el doctor Alfonsín. Y acá lo que se condena es que haya sido una represión ilegal, que haya sido una represión clandestina y que haya sido una represión cobarde. No que un gobierno se haya defendido si alguien le ataca con la Constitución en la mano. ¿Y qué iba a haber Constitución si eso atropellaron y tomaron el poder los militares durante esos años? Mal acostumbrado que hicieron seis golpes de Estado de 1930 a 1983 cuando se cierra el ciclo. Por eso que yo no coincido con la vicepresidenta Villarroel cuando... Fíjense lo que dice ella unos días antes por el tema Rosario. Dice, no coincido que los militares vayan a pelear a Rosario o intervengan en Rosario porque van a convertir con civiles y les puede pasar lo que les pasó en la década del 70. Ahí es donde está la falacia. Está bien lo que dice ella que los militares no están para combatir civiles ni hacer de policía interno. Ellos están para cuidar la frontera y la defensa exterior. Entonces, pero ¿dónde se equivoca ella? Que los militares de la década del 70 lo que hicieron es pelear clandestina, ilegal y cobardemente. Por eso fueron presos. Y de poner la Constitución por las armas, ¿no? Efectivamente. Pero en segundo lugar para algunos que tienen duda hay que recordarles que Astiz, el capitán Astiz que se infiltró con las madres de Plaza de Mayo y había entregado y hacía asesinatos clandestinos fue condenado en Francia. En Francia tienen el sistema previsto de ser condenado con ausencia del imputado. Estaba condenado. Es decir, a Francia nadie le puede discutir que esté nublado con el tema argentino. Y después Virgela antes de morir tenía un proceso abierto casi terminado por violación sistemática de los derechos humanos, secuestro de bebé y si iba a Alemania iba preso. Entonces, no es que la Argentina hizo una persecución como quieren hacer aparecer ellos en democracia, porque si ellos salían de la Argentina automáticamente como el derecho de los derechos humanos son universales en grado de sustitución si no cumplen el país de origen, automáticamente caían preso en Alemania o caían preso en Francia. O no recuerdan ustedes cuando Pinochet viajó a Inglaterra saliendo de Chile que el juez Garzón de España pide violación de los derechos humanos en Chile y la corte la corte que son los lores ingleses lo toman preso lo empiezan a investigar y después deciden entregarlo al gobierno español que lo juzgue Garzón y la justicia española y la justicia española como el derecho dije yo los derechos humanos son de sustitución en los demás países Chile se compromete a juzgarlo a Pinochet y por razones humanitarias porque estaba muy enfermo lo llevaron a Chile y lo iban a juzgar en Chile comprometido que la justicia chilena la iba a juzgar lo que demuestra lo que es la justicia global y que no es una mera persecución ni chilena ni argentina ¿y qué pasó con Pinochet? viajó en silla de ruedas porque estaba muy enfermito y cuando llegó a Chile se paró de la silla de ruedas e hizo el desfile militar como riéndose de la justicia española e inglesa esos son y todavía una parte de la derecha lo defendió ¿y sabe cuándo lo entregaron a Pinochet? cuando descubrieron una cuenta completa en Suiza de robos de corrupción y dijeron ah no asesino sí pero corrupto no fíjense los valores distorsionados ¿no? no solamente pasa en la Argentina bueno lo mismo senador buenos días primero lo mismo pasó recordemos con Domingo Busi ¿no? lloraba porque le descubrieron una cuenta y no por el desastre que hizo en Tucumán exactamente ¿usted se acuerda que no le dejaban asumir ahí en el Congreso Nacional y hay un famoso fallo Busi ¿no? claro pero le digo el tema la Argentina tiene fallos muy buenos porque lo que hay que recordar es que hay una muy buena jurisprudencia y literatura por la Segunda Guerra Mundial por la violación sistemática de los derechos humanos del nazismo contra los judíos ¿ustedes recuerdan en Bariloche había un nazista que vivía en Bariloche pasaron eso fue hace unos años Prigge 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 no me estaba señor Prigge en Italia había matado 300 judíos injustamente y la Corte Suprema dijo que los delitos de lesa humanidad no prescriben y era un hombre de 90 años y lo mandaron a Italia a ser juzgado y a diferencia fíjese usted la diferencia hay un fallo hiriondo en la Corte Suprema Argentina que pide España la extradición de un guerrillero de la ETA vasco vivía en la Argentina y ¿sabe lo que le contestó la Corte Suprema? es un guerrillero privado no es delito de lesa humanidad está prescrito el delito dado el transcurso del tiempo es diferente la figura jurídica penales que se le aplica a un guerrillero privado a un terrorista de Estado por ahí y le voy a explicar por qué por ahí justamente a la gente le cuesta entender eso y ahí ahora le explico que es lo que le contestó a Jofre usted es un caradura porque usted pertenecía al gobierno de Menem era el jefe de la CIDE y embajador argentino y fue Alfonsín con la justicia de la época de Alfonsín se le condenó a los fontoneros y ¿sabe por qué quedaron libres? porque su gobierno de Menem lo indultó y le perdonó entonces al indultarlo cumplió con todos los efectos jurídicos no así lo de los militares porque los militares eran delitos de lesa humanidad como prece para que se entienda y no como el de la ETA que era privado esos son los fallos de la corte y en todo el mundo esta es la jurisprudencia que hay ¿sabe por qué la diferencia? porque el militar representa una nación es la última custodia que tiene un país y una sociedad y si está mucho tiempo en el gobierno pueden prescribir sus delitos entonces en la construcción de los derechos humanos se decidió que aquel que era la última custodia es delito de lesa humanidad es imprescriptible porque entonces nunca se beneficia de una prescripción porque la última garantía que tiene una sociedad y si eso falla directamente estamos el hombre el hombre le vetan ¿no? ¿se entiende la diferencia sustancial? Sí, por ahí de la imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad de lesa humanidad claro era entender el porqué que la gente lo pueda comprender esto estoy diciendo porque porque es la custodia final de una sociedad donde se le depositan las armas para que lo defiendan inclusive naturalizan y cometen un delito pueden estar 30 años en el gobierno entonces se vuelven se salvan porque prescribió el delito a los 20 años claro inclusive esto doctor se está llevando al ámbito de lo político ¿no? ahora uno uno puede ver de que los delitos cometidos por los funcionarios públicos bueno la corte ha dicho hay que empezar a contar el plazo de la prescripción cuando dejaron el cargo público cuando salieron de la esfera del estado porque si no también siempre pueden estar sometidos a la misma circunstancia y después hay otros principios que los tratados internacionales introdujeron que son el bloque de constitucionalidad el 75 y el 22 la teoría del tiempo razonable es decir sin necesidad que prescriba pasó cierto tiempo todo el mundo tiene derecho a tener ficha limpia a que pase el tiempo y le den una resolución uno puede pedir lo que se llama el principio la teoría del tiempo razonable pero bueno eso ya es más complejo ¿no? lo que quiero decir podríamos hacer cátedra un ratito con el doctor el tema no hay que resignificar porque ¿quién está ahora molestando con este tema de los derechos humanos? porque el tema es el siguiente ¿estamos haciendo historia cuando hablamos de los derechos humanos o estamos haciendo futuro? ahí está la diferencia la derecha está queriendo hacer historia para modificar el hombre normal nosotros que fuimos rehenes diríamos de la violencia lo que nosotros queremos es cuidar los derechos humanos para el futuro para que no se repita que haya protocolos que sepamos que cuando se hacen ciertas cosas estamos concluyendo aunque no por eso cuando todos los judíos y el Feynman es claro y Feynman que es uno de los que mejor es no Feynman el periodista de derecha estoy hablando Feynman el filósofo cuando habla de los protocolos que hay que hacer en América Latina como se hace en Europa son protocolos para ver y dice así como se construyen xenocidios también se construye la cultura de los derechos humanos la cultura democrática por eso es que hay que hacer permanentemente docencia en los colegios y esto no es ideología docencia del interés general de qué es la democracia qué son los derechos humanos por qué hay que cuidar los derechos humanos por qué es un gerundio continuo que lo que estamos cuidando es el futuro no lo que pasó y que no se repita nunca más porque se puede repetir pasa en el mundo se repiten las cosas ahora mismo Alemania un país hiper civilizado el 22% de Alemania están afilados a partidos pronazistas el grupo alternativa este que está ganando ahora es pronazi los grupos austríacos pero también la extrema derecha está trabajando a full en toda Europa entonces los peligros siempre están dando vuelta y hay que tener cuidado porque las historias se repiten y cada pueblo tiene su tragedia y fíjense ustedes los judíos qué inteligentes que son y la construcción de los derechos humanos hay dos formas hay dos formas de hacer negacionismo de un hecho de genocidio una es negando el hecho y cuando el hecho ya es no se puede negar porque manifiestamente ocurrió como el caso del holocausto la gente empiezan los enemigos o los negacionistas empiezan a discutir el número no, no son seis millones de judíos eran tres millones eran dos ahora la pregunta es si eran seis millones dos o tres en qué cambio si lo mismo el genocidio existió si no son treinta mil desaparecidos pero son ocho mil novecientos sesenta y uno como dice la CONADET para llegar a un ejemplo en qué cambia si lo mismo sigue siendo un genocidio clandestino ilegal y cobardes así sea uno solo no no capaz que uno no porque estoy hablando tiene que ser un plan sistemático porque lo otro es asesinato que no quita tampoco entidad pero digo como fenómeno el genocidio es un concepto que se construyó en Naciones Unidas a través de Lincoln un polaco que hace que es el concepto que habla de lo que significa la destrucción masiva de por razones religiosas políticas sociales bueno lo que a ustedes se le ocurra y fue una gran discusión les cuento por qué porque Stalin todavía era muy fuerte con la Unión Soviética y fue y discutió y dijo no político no me agreguen agrégueme racial étnico porque si no mañana me van a querer denunciar a mí recuerden ustedes que Stalin de la izquierda mató 16 millones de rusos entonces podía hacerle caer la figura a él que había sido triunfador de la segunda guerra mundial en un futuro genocidio por eso los derechos humanos es una construcción permanente que a medida que van ocurriendo hechos se van ampliando los conceptos y se le va dando una jerarquía muy importante doctor Real excelente no lo podemos sacar de su docencia porque sabemos que le encanta el tema y podríamos hablar muchísimo y a nosotros que estamos acá de este lado también es muy enriquecedor los conocimientos sobre todo en una fecha tan importante un solo mensaje a los jóvenes que así termino mi charla siempre en todas las universidades un solo mensaje los griegos siempre decía que cuando los jóvenes hiperión los griegos cuando los jóvenes cuando juntan la utopía con la violencia siempre terminan tragedia así que hay que separar la utopía de la violencia y eso creo que fue el gran mérito del radicalismo para construir somos la paz somos la vida en 1983 porque mientras el peronismo pasó a la clandestinidad con Montonero y agarró la violencia como camino para recuperar la democracia o hacer la revolución el radicalismo de jóvenes con Alfonsín tomó una paloma tomó algo verde y dijo somos la paz y salió a trabajar en las universidades y en las villas para construir ese 1983 y esa utopía democrática de ese momento bueno lo tenemos que llevar ya que lo tenemos tenemos que aprovecharlo la tengo acá Ángeles que está expectante por hacerle preguntas pero ya desde el ámbito de lo político buenos días y estábamos hablando de política sí, sí bueno sí, sin duda lo saluda Ángeles Picó quería preguntarle sobre la presidencia de la Unión Cívica Radical ¿vos decís a Vicente Picó? sí, señor ah, bueno te saludo entonces ¿qué tal? nos hemos conocido en otra oportunidad queríamos saber sobre la presidencia de la Unión Cívica Radical en Corrientes si hay alguna definición si, cómo va todavía no pero estamos trabajando con silenciador con mucha prudencia con esperando la convocatoria una vez que se produce la convocatoria que va a ser en estos días tendría que ser en estos días vamos a pegar el golpe final de conversación para llegar a una a un nivel de acuerdo ¿no? porque la verdad que nos tiene a toda la prensa digamos y a todos los operadores políticos un poco en vilo ¿no? esto de que se hablaba de que el 20 del que el 21 se iba a hacer el llamado la convocatoria por parte del presidente de la Unión Cívica Radical estamos esperando esto recuerden ustedes que las autoridades vencen entre el 30 pongan el 30 de abril para ser generosos entonces tenemos todavía unos días para para convocar estamos esperando que se convoque y después en estos 40 días se va a construir el consenso ¿no? bien y usted nos podría decir cuál sería su candidato o está muy silenciado eso también está silenciado pero si Valdés quiere ser me parece que como no puede ser gobernador sería bueno que sea candidato porque no es bueno que un presidente de la etapa final donde hay que elegir gobernador tenga aspiraciones a gobernador porque si quiere ser gobernador no puede ser presidente de partido claro esto está haciendo ilusión a no 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 hago a nadie estoy diciendo que si alguien quiere ser gobernador no puede no es bueno que sea presidente de partido pero esa es mi opinión personal no aseguro doctor usted ha participado en muchísimas reuniones legislativas y con con gobernadores y demás ¿cómo entiende el rol de los gobernadores en este proceso de diálogo un tanto trabado con el gobierno nacional hoy hay una reunión del norte grande para plantearle algunas cuestiones al ministro francos ¿cómo observa usted el rol de los gobernadores y sobre todo de los gobernadores radicales en esta relación un tanto fría y difícil con el gobierno nacional en estos primeros casi un poquito más de 100 días de gobierno de Javier Milei ¿no? yo le diría fundamentalmente que el gran ausente en estos 100 días es el federalismo en la Argentina digo como título si a usted le sirve me parece que tenemos que reequilibrar porque si hay si hay la gran ausencia también histórica de este país es la ausencia de federalismo ¿y sabe dónde se refleja la ausencia? esto no tiene ya que ver ni con estos gobernadores ni con mi ley yo siempre doy una metáfora si la Argentina fuera una canoa un barco yo digo que se tumba porque está mal cargada usted vio que la canoa tiene que estar nivelada la carga tenemos una Argentina central que es un elefante y después unas provincias muy débiles salvo Santa Fe y Córdoba que representan el tamaño de Paraguay y Uruguay hay 19 provincias en la Argentina que representan el 20% del PBI un punto y pico por provincia y hay una Argentina central que representa casi el 60% entonces es una Argentina que se armó mal a usted le pueden explicar lo que quiera pero partimos parejo y esto es un desnivel y esto es producto de decisiones políticas no producto de la naturaleza producto no es de arbitrariedad y no hubo equilibrio y una nación se construye con equilibrio y me parece que los gobernadores radicales lo que están buscando es no acercarse tanto porque se quema estoy haciendo una metáfora ni alejarse porque se enfría es decir hacer una oposición amigable racional ir corrigiendo cosas y a la vez dándole la legitimidad que tiene un gobierno de haber ganado inéditamente esto tenemos que hacernos la autocrítica los hombres del campo nacional y popular como nos gustaba decir hubo la crisis del bipartidismo y del pro porque si no es imposible de que mi ley esté en el gobierno tenemos que hacernos una autocrítica porque mi ley no aparece por arte de magia ni por el comité del cielo aparece por voluntad de la gente bueno no sé si quieren agregar algo acá a la mesa si quieren preguntar algo no una última pero si le dejo un mensaje así para que no quede para que quede claro si hay alguna experiencia que uno puede mirar que puede ocurrir con mi ley miremos un poquito la era Menem porque no es casualidad que cuando rompió los salones de la mujer en el Casa Rosada entre los héroes que puso puso a Menem paradójicamente no y él ya lo dijo públicamente que era su pero quiero decir hay que acordarse que Menem hizo la mayor privatización de la Argentina en el mundo en ese año para pagar la deuda externa para vivir mejor y el balance que tenemos es que terminado Menem duplicó la deuda externa la gran privatización que hizo los subsidios siguieron a la empresa privada todo más chico y mucho más caro para la Argentina y terminamos en un gran desempleo subsidiando la mano de obra extranjera por una apertura indiscriminada todas estas cosas hay que tener cuidado de no repetir ¿no? Así es senador le hago la última pregunta y lo dejamos seguir trabajando si desde su despacho están trabajando en algún proyecto respecto al interior profundo como somos acá por ejemplo los libreños respecto al desarrollo de economías regionales estamos trabajando y ustedes van a ver que no es casualidad que se compró por parte del gobierno provincial 500 hectáreas casi en la ciudad de Paso de los Libres para hacer lo que se llama el gran parque industrial que ya se inauguró las entradas que hay en algunas empresas que están funcionando pero que puede ser el gran modelo de logística espectacular que tiene que tener el Paso de los Libres estamos trabajando en el aeropuerto porque una zona de frontera tiene que tener aeropuerto para ser un canal de logística y distribución que veníamos frenados por el quinerismo que siempre nos habilitaba para poder trabajar y ahora estamos trabajando en forma directa y debemos recordar que también tenemos un presidente del bloque de senadores a nivel nacional que es Petécovici que es radical que es de Paso de los Libres que conoce Libres y se está trabajando coordinadamente en política de desarrollo se está trabajando en el tema del puente saben que tiene un deterioro muy importante el puente si no me equivoco a riesgo de meter la pata el puente se inauguró en la época puede ser de Frondici de Brasil en el 45 de Getulio Vargas entonces no me parece que me parece que fue digo por eso a riesgo de meter no me acuerdo si fue Perón Getulio Vargas o Frondici el puente se terminó en el 45 y lo inauguraron en el 47 entonces tiene 45 de Perón y Getulio Vargas pero lo que quiero decir tiene muchos años y a eso le falta mantenimiento y están errando los dos lados el lado brasilero y el lado argentino no se están haciendo los arreglos que tenemos que hacer ni la iluminación ni los pavimentos ni el mantenimiento que tenemos tan es así que se habla de un segundo puente para ver si podemos solucionar el problema de la conectividad es la segunda aduana del país más importante por la cantidad de camiones que pasan por día y no se imagina senador no se imagina 1500 camiones por día no si no se imagina la ruta de entrada pasa de los libres como está que lo invitamos a venir con alguna de sus charlas estuve ahora ahora estuve estuve dando una charla sobre derecho humano la otra vez pero también estuve porque fui al Brasil a una feria agrícola y me llevó el amigo Chano Jasso me llevó hasta el aeropuerto de Uruguayana ahí tomé el avión y me fui a una reunión de tres días a ver toda la parte la avanzada de agropecuaria y tecnológica del Brasil ¿no? nos dejó a todos nos dejó a todos acá mirando Chano Jasso un gran este referente radical pero me imagina me imagina ¿sabes cuál es mi subconsciente? Chano Jasso era como un hermano mío que estuvo en el velorio quise decir Chano Bonplan perdóneme lo sabemos por eso por eso lo corregimos porque nos quedó nos hizo un poco de nostalgia a todos no, pido disculpas Chano Jasso estuve en el velorio de él murió joven un infarto así es pero quise decir Chano Bonplan con Amado Bonplan sería más conocido acá como si, yo nomás digo Chano si, si no acá lo conocen también de la tampera que hace unos guisos espectaculares así es senador bueno muchísimas gracias por su contacto por la amabilidad por la buena onda y por clarificar tanto todas estas cuestiones esperamos poder volver a contar con su presencia de manera telefónica al menos en otra oportunidad ya muchas gracias y hasta luego hasta luego hacemos un lo tenemos lo tenemos al senador una clase radial si, si, si fue nos contó un poquito de historia una clase radial hablamos de derechos humanos hablamos de política pero fíjese usted que interesante esto y ya antes de irnos al corte porque la verdad que hace 50 minutos que estamos hablando una nota interesante que después veremos de ir fragmentándola para poder subirla a los canales de las redes sociales de Femelier porque hay muchas cosas importantes e interesantes que se dijeron más allá de lo largo de la entrevista ¿no?